Ratio, cero quintos Hermosillo, son, resumen informativo vespertino del noticiero Expreso 24 séptimos con la información más consultada en las últimas horas en el portal de Expreso Web y la voz de Nidia Andrade. Los protocolos de seguridad fueron activados por personal docente y administrativo del Centro de Desarrollo Infantil, CENDI, luego de que se originara un cortocircuito en el área de la bandería. Solo restan nueve personas por recibir una visa humanitaria por parte del Instituto Nacional de Migración, INM, detalló Irineo Mujica, portavoz de Pueblo Sin Frontera. Camiones sin aire El 75% de las unidades del transporte urbano, incumpe la ley al no traer prendido el aire acondicionado, declaró Alfonso López Villa, líder de la Asociación de Vigilantes del Transporte. El Instituto Nacional Electoral, INE, en Guaymas, realiza verificaciones en los eventos que cada candidato lleva a cabo, con el fin de detectar si sobrepasan el tope de campaña. Recuerde que muy pronto el noticiero Expreso 24 séptimos estará en sintonía con información que se genera en Navojoa, Cajeme, en Palme, Guaymas, Hermosillo y Nogales. EXPAFDAWMAY, 2018